Buenas noches, las empresas internacionales no parecen tenerle ningún temor a las elecciones mexicanas. La Ronda Petrolera 2.4 cerró con el compromiso de inversión de 93 mil millones de dólares. Sí, 93 mil millones de dólares. Y justo hoy, José Antonio Meade y Miquel Arreola fueron a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para confrontar desde ahí a Andrés Manuel Observador y a Claudia Sheinbaum. Les dicen que ir contra el nuevo aeropuerto es ir contra el futuro de México. Tendremos toda esta información, pero antes... Marcelo Ebrard regresa a la política mexicana. Mañana se sumará a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Javier Duarte consigue que el juez le dé seis meses más para que su defensa presente pruebas. Quien fuera el encargado de los penales federales del país, viene a Imagen Noticias y desmiente a Mario Villanueva. Nunca se extorsionó absolutamente a ninguna persona privada de la libertad. Vecinos de Bosques de las Lomas, Polanco, San Ángel, la Colonia Roma marchan esta noche contra las construcciones irregulares en la Ciudad de México. Pararemos la torre, el horario 28, pararemos la torre, el horario 28. 7, 8. ¡Suscríbete al canal! Hace ocho días volvió a asaltar, esta vez a su mamá en la colonia Doctores. Ella sí lo denunció, pero luego en la audiencia se retractó y le otorgó el perdón. Ariel Michel Vélez, este hombre está libre, recordarán la historia. Bueno, eso fue la semana pasada. Hay otros casos, encontramos una más. Dos asaltantes que podrían salir libres y que van a salir libres, por lo visto, pagando 15 mil pesos de fianza. Esto a pesar de que hay denuncia de tres víctimas en su contra. En diciembre, en esta colonia, en cada esquina había asaltos. En cada esquina. Un día después estábamos desayunando aquí y vimos pasar una víctima. 19 de diciembre. Dos jóvenes entran a un restaurante en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México y asaltan a los comensales con un picayelo. Se llevan carteras y celulares y salen del lugar caminando. Una de las víctimas lo sigue varias cuadras. Lo somete y pide apoyo a policías de seguridad pública que pasan por el lugar para que sean detenidos. Los dos delincuentes terminan en el Ministerio Público. Se trata de Alan Ricardo Valdés Junco o Alan Valdés Hernández y Rafael Antonio Ledesma. Tres denuncias fueron presentadas en su contra. No deberíamos de perseguir a quien te agrede, a quien te asalta, a quien te lastima. Pero incluso toda la gente me dijo que era una tontería, que soy mamá, que cómo se me ocurrió. A pesar de que resultaron responsables de cometer el delito de robo calificado, el juez Júpiter López Ruiz les concedió la libertad condicional. Ahora librarán tres años y nueve meses de prisión con el pago de 15 mil pesos cada uno. Eso fue nuestro contacto con el Ministerio Público. En la tercera audiencia nos leyó que ya estaba dictada una sentencia por el juez y que no podíamos hacer nada porque ya estaba dictada la sentencia. Las víctimas apelaran la sentencia del juez alegando fallas al debido proceso. El Ministerio Público acordó con el abogado de los asaltantes un procedimiento abreviado en donde los ladrones se declaran culpables y obtienen beneficios en la pena. El juez lo aceptó a pesar de que ninguna de las víctimas fue consultada. El gobierno de la Ciudad de México calculó el pasado mes de noviembre que 11 mil reos han sido liberados por falta de adecuaciones al nuevo sistema de justicia penal. Según sus cálculos, casi una tercera parte de ellos cometió el delito de robo con violencia. Vienen y nos quitan todo, incluso la cámara. Mañana van a salir porque van a tener un defensor de oficio que va a decir que no nos lastimó, que se llevó solo bienes materiales y que no pasó nada y que esta persona puede reinsertarse a la sociedad. Y no es cierto. Mañana van a salir, dice la señora. Bueno, hoy concluyó el plazo para apelar esta decisión del juez que dejaría libres a estos dos asaltantes. Las víctimas argumentaron ante el tribunal que si salen libres se pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes se atrevieron a denunciar. Ahora depende de que los magistrados corrijan esa sentencia. Esas son las historias de todos los días. Picayelos los detienen, los presentan ante el juez y por 15 mil pesos van a quedar libres. No es extraño, entonces, que sigamos viendo noticias como esta, como la que se dio a conocer hoy. Hoy la organización World Justice Project presentó un informe sobre el Estado de Derecho en 113 países del mundo. México es el quinto país de América Latina donde menos se respetan las leyes. México es el tercer país de América Latina con más corrupción. Solo lo superan Venezuela y Bolivia, de acuerdo con el informe mundial de la organización World Justice Project. Es el quinto peor evaluado por su sistema penal. Esta evaluación toma en cuenta el funcionamiento de la policía, los abogados, los ministerios públicos, jueces y sistema penitenciario. En orden y seguridad, es el quinto con peor calificación. Está más abajo que países como Honduras y El Salvador. Y en materia de derechos humanos, México es el séptimo peor evaluado. El único de los ocho indicadores en el que México está bien evaluado, de acuerdo con el informe, es en transparencia. Es el séptimo país de América Latina con mayor acceso a la información. Bueno, en otras cosas, tres de los cuatro policías de la Ciudad de México involucrados en la detención del joven Marco Antonio Sánchez la semana pasada, este joven que apareció después, se presentaron a declarar ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad. Los policías Martín González, Juan de la Rosa y Ricardo Trejo explicaron cómo se dio la detención, argumentaron que ellos siguieron los protocolos, dijeron que no sabían que Marco Antonio era menor de edad, que no lo llevaron al Ministerio Público, porque la persona que denunció el robo se fue, y rechazaron que hayan violado los derechos humanos del joven. La Procuraduría de Justicia Capitalina informó que Marco Antonio todavía no está en posibilidades de rendir su declaración. Bueno, los veíamos ayer manejando un coche por las calles de la ciudad, hoy, otra vez juntos, José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia, y Miquel Arreol, el candidato al gobierno de la ciudad, pues siguieron haciendo campaña. Hoy estuvieron en la zona donde se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, defendieron la obra y se fueron duro contra López Obrador y Claudia Sheinbaum. Después de experimentar el tránsito de la Ciudad de México, el dúo Meade Arriola recorrió hoy las obras del nuevo aeropuerto. Contrario a lo que piensa Andrés Manuel López Obrador, quien recorrió las obras en octubre, Todo es influyentismo, corrupción, y eso no se puede tolerar. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. El dúo Meade Arriola asegura que sí es necesaria la construcción. La Ciudad de México, el Valle de México, hoy implica, desde el punto de vista de conectividad, la necesidad de manejar un volumen de tráfico aéreo mucho mayor al que el aeropuerto actual tiene capacidad de manejar. Pero más allá de ver las bondades del nuevo aeropuerto, aprovecharon para atacar a sus oponentes. Oponerse a este proyecto, como la precandidata Sheinbaum, o amagar con cancelar esta magna obra, solo puede ser producto de la ignorancia. Una. Eso implica cancelar esa esperanza, pero implica cancelar el presente de 40 mil trabajadores que hoy encuentran en la construcción del aeropuerto la forma como llevan comida a su casa y satisfacción a su hogar. Y otra vez. Nada más adicionaría dos cosas. Pues ojalá que nos, ya en el ámbito de la ciudad, que nos pudiera transparentar López Obrador cuánto se gastó en los segundos pisos. Cuando la que reservó esa información fue Claudia Sheinbaum. Y segundo, ¿por qué le dio 46% de cada fotomulta a la empresa López Obrador? Pero hoy no hubo oponente que se enganchara. ¿Se ponían el riesgo 49 mil empleos de cancelar de esa obra? ¿Quién dijo eso? José Antonio Meade. Ah, sí. No tengo nada que comentar. Nada. Hoy no quiso pelearse con ellos López Obrador, quien por cierto fue a recorrer las obras y no le pusieron el casco de obra, el casco de ingeniero, que sí se pusieron José Antonio Meade y Miquel Arreola. Las cuestiones de imagen. Andrés Manuel López Obrador publicó, difundió un video en su cuenta de Facebook en el que habló, denunció una reunión que tuvieron el presidente Peña Nieto y el empresario Claudio X. González. El señor Claudio X. González está empeñado en hacer la guerra sucia en contra de nosotros. Y fue a entrevistar a Peña Nieto, fue a ver a Peña Nieto, a los pinos, y le pidió que se aplicara Peña Nieto a fondo en contra de nosotros, en contra mía, con lo mismo del 2006, que era yo un peligro para México. El señor Claudio X. González fue a ver al presidente Peña Nieto, eso dice el observador, pero esta noche el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, tuiteó, ¡Fake news! Falso que el presidente Peña Nieto se haya reunido en privado con Claudio X. González. Puros cuentos, presidencia de la República, por lo visto, no se va a quedar callada ante comentarios, señalamientos de este tipo, y apenas estamos en las pre-campañas. López Obrador estuvo de gira por Hermosillo, en Sonora, acompañó a un mitin a los candidatos a senadores, Lili Tellez y Alfonso Durazo. Durazo, además, hay que recordarlo, es su propuesta para secretario de Seguridad Pública, si gana la presidencia. Lili Tellez es la coordinadora de Morena en Sonora, ahí está con López Obrador. Hablando de la campaña de López Obrador, y contrario a lo que decían muchos, decían algunas versiones, trascendidos, columnas, Marcelo Obrard sí estuvo y sí está cerca de la campaña de López Obrador, y mañana regresa formalmente a la política mexicana, mañana se integra la campaña de López Obrador, podemos confirmar que Ebrard será el coordinador regional de la campaña a cargo de alguna de las circunscripciones electorales, eso se definirá, pero por lo pronto parece que se va a hacer cargo de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. López Obrador va a presentar mañana por la tarde a Ebrard y a sus otros cuatro coordinadores regionales. El precandidato al frente opositor Ricardo Anaya estuvo con diputados del PAN del PRD de Movimiento Ciudadano, criticó a López Obrador por su propuesta para la Fiscalía General de la Nación, dijo que es una facultad del Senado, también habló sobre las alianzas de López Obrador. Yo veo que él ya invitó a toda la familia del Vester Gordillo a su campaña, ya está el nieto del Vester Gordillo, ya está el yerno del Vester Gordillo, es evidente que se trata de una alianza con la maestra, me parece que ese no es el camino, creo que el pragmatismo a ultranza le hace muchísimo daño al país, nosotros vamos a buscar gente de bien, gente que pueda no solo ganar elecciones, sino gobernar con honestidad. Más tarde, Anaya participó en un mitin en el Deportivo Plateros en la delegación Álvaro Obregón, estuvo acompañado por Alejandra Barrales, la precandidata al gobierno de la Ciudad de México, aseguraron que de ganar por primera vez habrá buena coordinación entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México. En otras cosas, hoy se dio una nueva audiencia, tuvo lugar una nueva audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para presentar alegatos por el delito de lavado de dinero. Los abogados del ex gobernador informaron que obtuvieron dos victorias, la primera fue que el juez Gerardo Moreno le negó a la PGR la solicitud de abrir una nueva investigación de las cuentas bancarias de Duarte y de otros implicados en el caso. La segunda victoria de la que hablan los abogados fue que lograron que el juez ampliara seis meses más el plazo de investigación. Los abogados de Duarte dijeron estar contentos con el resultado de esta audiencia. Vamos muy satisfechos del resultado porque es un tema jurídico. Creo que fue una buena resolución. En la entrevista con Mario Villanueva en el reclusorio norte en la parte que transmitimos anoche, el ex gobernador de Quintana Roo, preso desde 2001, acusó un intento de extorsión y señaló a un abogado de nombre Carlos Prats Trafon quien le habría pedido 26 millones de pesos a nombre de quien entonces era el comisionado de los penales federales Alberto Rodríguez Calderón. Así lo dijo Mario Villanueva. Pero había que dar un dinero y entonces esto lo propuso el abogado Carlos Prats Trafon en nombre del entonces comisionado su amigo Beto, así decía él, Alberto Martínez creo es su apellido. Le dije yo a mi hijo un dinero ¿cuánto dinero? Primero eran 13 millones de pesos y luego 26 millones porque me tardé en decirles que y ahí viene la extorsión porque vino la amenaza me tardé en decir que que sí pero cómo voy a cómo voy a decirles que sí o que no pero le pidieron 13 millones de pesos primero 26 luego 26 a mi hijo le pide los 13 ingeniero ¿quién? esta persona que acaba de mencionar el señor Carlos Prats Trafon 26 millones de pesos ¿no lo denunció? no lo he hecho y esta es primera noticia sobre ello hoy lo buscó Alberto Rodríguez Calderón quien desde octubre de 2016 y hasta hace tres semanas fuera el encargado de las cárceles federales el titular del órgano de prevención y readaptación hablamos con él y negó categóricamente el intento de extorsión del que habla Mario Villanueva totalmente falso Ciro esa es una mentira absolutamente nunca durante el tiempo de mi instancia en el sistema penitenciario federal trabajé de esa manera y nunca se extorsionó absolutamente a ninguna persona privada de la libertad esto es una mentira que no voy a permitir que se me difame que se me calumnie de una manera tan tan vil y tan cobarde ¿qué relación tiene usted con el abogado Pratt-Straffon? el abogado que siempre estuvo como titular de la defensa de Mario Villanueva era el licenciado Mariano Herrán Salvati quien dos ocasiones lo recibí y que iba acompañado por el licenciado Carlos Pratt-Straffon yo tengo 25 años en el servicio público federal y estatal y a los dos los conozco como conozco a muchos abogados en el país este abogado es el que le habría dicho según entendí en la entrevista al señor Villanueva al ingeniero Villanueva que usted estaba pidiendo ese dinero totalmente falso desconozco con los abogados Mariano Herrán Salvati y Carlos Pratt los conozco y solamente dos ocasiones tuve contacto con ellos aproximadamente en el mes de febrero marzo para tratarme asuntos eminentemente jurídicos del tema del señor Mario Villanueva es la palabra de Mario Villanueva incluso en la entrevista él reconoció que no los ha denunciado efectivamente y ahí Ciro yo quiero hacer patente mi molestia mi enojo ante situaciones como estas yo no voy a permitir que absolutamente nadie denigre mi nombre y mucho menos con calumnias y con mentiras de esta naturaleza por el contrario yo le pido a Mario Villanueva si existen irregularidades como él las ha platicado que denuncie porque de otra forma se está convirtiendo en cómplice de las situaciones su enojo queda en enojo queda en en esta negativa de hechos o piensa proceder contra Mario Villanueva en este caso en a nivel jurídico el que afirma tiene la obligación de probar que él intente probarlo si no lo prueba estará cometiendo un delito que se llama calumnia y eso ya será en agravio directamente mío el señor alberto rodríguez calderón explicó que como encargado de las cárceles federales ni siquiera tenía la facultad y atribución de mover a Mario Villanueva a otra cárcel porque desde junio de 2016 la ley establece que una determinación así es facultad absoluta de los jueces y no de la autoridad penitenciaria no conoce entonces o no tiene relación con el abogado Prats Traff yo nunca absolutamente nunca en mis 25 más de 25 años de servicio me he visto involucrado en un hecho de corrupción mi expediente está a la vista del público mi expediente es blanco y transparente es por ello que exijo claridad en este tipo de imputaciones que hace directamente Mario Villanueva mintió Mario Villanueva yo creo que está mintiendo y si no está mintiendo está muy mal informado es la palabra del señor Alberto Rodríguez Calderón mañana tendremos otro momento de la entrevista con Mario Villanueva en el reclusorio norte aunque hoy subieron las temperaturas en el país todavía se pronostica que mañana llegue un nuevo frente frío va a llegar por el norte provocará vientos fuertes sobre todo en Chihuahua y Coahuila también se esperan temperaturas de menos 5 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango este nuevo frente frío se dice que no va a afectar al centro del país por eso la Secretaría de Educación Pública informó que mañana se retoman las actividades en las escuelas de educación básica donde no hubo clases hoy en las delegaciones Álvaro Obregón Coajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta y Tlalpa pero las lluvias que dejó el frente frío que va de salida están provocando estragos en el sur del país el gobierno de Chiapas solicitó al gobierno federal la declaración de emergencia para ocho municipios se reportan daños en viviendas carreteras y servicios básicos en el norte de Chiapas también se trabaja en la limpieza de comunidades por el desbordamiento de tres ríos eso en Chiapas en Oaxaca las lluvias los vientos provocaron que se cayera una torre del sistema de alerta sísmica instalada en la Sierra Norte en la comunidad de San Antonio Coajimoloyas también se dañaron 14 de los 37 sensores que alertan sobre un posible sismo en ese estado el gobierno de Oaxaca informó que trabaja en la reparación de la torre el gobierno de la Ciudad de México informó que mientras se resuelven estas fallas y en caso de que se registre un sismo con epicentro en Oaxaca se van a buscar medidas alternas para prevenir para avisar a la población y esta noche empieza a tomar una forma ciudadana la historia que hemos venido registrando en este programa cuando menos desde mediados del año pasado todas esas construcciones en la Ciudad de México que parecen ilegales irregulares donde parece que ha habido una gran corrupción y que en muchos de los casos son obras que hoy se encuentran detenidas esta noche vecinos de Bosques de las Lomas de Polanco de San Ángel de la Colonia Roma llevaron a cabo una marcha contra las construcciones irregulares en la Ciudad de México lo hicieron en donde se está donde está el proyecto este de construir la torre altísima de más de 30 pisos donde supuestamente sólo habría autorización para construir tres o cuatro pisos como estuvo esta movilización Marisa buenas noches buenas noches Ciro pues hace cosa de una hora que terminó ya la marcha de los vecinos de Bosques de las Lomas Coajimalpa para protestar por el edificio que pretende construirse aquí a mis espaldas en el predio de paseo de los Laureles 278 marcharon alrededor de media hora caminaron cerca de un kilómetro lo hicieron de manera muy organizada y al llegar aquí colocaron un letrero protestando contra la obra y se retiraron pero dijeron que esta es sólo la primera de muchas protestas que se llevarán a cabo si las autoridades no atienden sus peticiones este es el primer balance que hizo el vocero del movimiento yo creo que es este motivo de gran felicidad y satisfacción para todos los del comité y para todos los vecinos de Bosques de las Lomas el ver la convocatoria que tuvimos en caso de esta nuestra primera protesta y quiero aclarar que es la primera contra la construcción de edificios irregulares en la zona y lo interesante te diría Ciro es que también atendieron la convocatoria representantes de comités vecinales de otras partes de la ciudad como Roma Norte Polanco y San Ángel y eso dijeron esa es la razón por la que han decidido sumarse al movimiento sabemos lo que están pasando los vecinos lo estamos viviendo en carne propia en San Ángel y en toda la ciudad y la verdad es que no se vale no se vale que a los vecinos les terminen acabando la calidad de vida nosotros ya estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo ellos bueno en Roma Norte tú sabes el desarrollo inmobiliario y la presión inmobiliaria está muy fuerte así es que sin duda interesante Ciro lo que está empezando a darse en cuanto a organización vecinal sobre este tema volvemos contigo gracias Marisa gracias buenas noches que más tenemos Paula Norma Aldaz la joven que denunció ayer que un hombre la había acosado en un bus de la línea futura de la empresa Estrella Blanca nos contó hoy que personal del Ministerio Público le pidió disculpas y la atendió me llamó el coordinador del Ministerio Público creo que era él y se puso a mi disposición para hacer cualquier queja hacia el proceso y hacia las personas que habían tomado mi declaración le platiqué sobre que habían quitado la parte que yo consideraba acoso en mi denuncia y me dijo que había sido un gran error o sea que debían de ponerlo así no tuviera absolutamente nada que ver directamente con el robo también nos contó que mañana acudirá para ampliar su denuncia fuentes del gobierno de la Ciudad de México informaron Imagen Noticias que se inició una carpeta de investigación por robo agravado el hombre que la acosó fue vinculado a proceso pero seguirá su caso en libertad desde las 4 de la madrugada se registraron largas filas en los módulos del Instituto Nacional Electoral ya que hoy es el último día para tramitar por primera vez y actualizar los datos o domicilio de la credencial de lector por lo que el INE informó que todos los módulos trabajarán a su máxima capacidad hasta las 12 de la noche las personas que quieran tramitar la reposición de su credencial por robo extravío o deterioro lo podrán hacer hasta el 28 de febrero los que quieran una reimpresión con datos de la credencial anterior tienen plazo hasta el 20 de junio esta madrugada un fenómeno que no se presentaba desde hace 152 años cautivó al mundo se trata de un eclipse lunar que tuvo tres fases una luna azul una luna roja y el eclipse total este fenómeno se pudo observar en Norteamérica hacia Europa y Australia en México duró cerca de 57 minutos de acuerdo con la NASA la super luna azul de sangre se volverá a ver hasta el 31 de enero del año 2037 Netflix reanudó la producción de la sexta y última temporada de la serie House of Cards pero sin su protagonista Frank Underwood esto luego de que Kevin Spacey el actor que lo interpretaba fuera despedido por acusaciones de acoso sexual en el mes de octubre los productores anunciaron que Diane Lane y Greg Keenan se unen al reparto esta temporada será más corta contará solamente con ocho capítulos Robin Wright quien interpreta a Claire Underwood quedará como protagonista de la serie que tras el escándalo de Spacey perdió más de 30 millones de dólares permiso Ciro que cosa gracias Paola mañana los creadores de recordarán presentamos el lunes de la moneda virtual AMLO coin van a presentar los detalles de cómo piensan recaudar el dinero que pues al parecer ni siquiera está definido que vaya para la campaña de López Obrador Los creadores de la moneda virtual AMLO coin aseguran que hasta el día de hoy han vendido 94 mil monedas el equivalente a 131 mil pesos afirman que entre febrero y mayo realizarán un ejercicio de votación para definir a quién le entregarán una parte del dinero recaudado a través de la compra de monedas por internet Andrés Manuel López Obrador todavía no es el elegido a pesar de que en redes sociales aseguran que la moneda es para apoyarlo aseguran que la entrega del dinero se realizaría en junio un mes antes de la elección y que las monedas dejarán de emitirse el primero de julio los creadores quienes prefieren seguir en el anonimato quieren que en un futuro el dinero virtual sea utilizado como una forma de financiar a partidos políticos y que el INE lo administre según el papel blanco de los creadores de AMLO coin de aquí al primero de julio se emitirán un máximo de 13 millones de monedas cada una con un costo de 2.06 pesos ayer decía Ciro que no le creías mucho a los presidentes de compañías encuestados por Santander que decían que iba a ganar MID bueno hoy 29 empresarios de 11 29 empresas de 11 países diferentes tampoco creen que vaya a ganar López Obrador o que pueda cambiar la reforma energética como lo promete casi cada que hable Andrés Manuel López Obrador dice que no funciona ellos dicen que si funciona hoy se realizó la ronda más importante de todas las licitaciones esta 2.4 se comprometieron inversiones por 93 mil millones de dólares que significa esto una vez y media más lo que se había comprometido en todas las rondas anteriores ya vamos en 150 mil millones de pesos hay empresas de Holanda de Qatar mucho dinero mucho dinero mucho dinero y mucho convencimiento de que no van a cambiar las reglas del juego ahora se comprometen no se pueden echar para atrás este dinero ya comprometido no les gusta el resultado de las elecciones y no se lo pueden llevar en julio no lo pierden seguro ya depositaron 525 mil millones y además es muy fácil de tontos se lo llevan estamos hablando del Golfo de México además cuando existía la leyenda urbana de que Estados Unidos con unos popotes sacaba el petróleo no es cierto pero son esos campos petroleros que si tú dices oye por qué Texas tiene tanto petróleo en Luisiana tanto petróleo pues es la misma zona que no conoce de fronteras muy buena noticia es la licitación más exitosa que llegó llegó Qatar hasta en casa Qatar, Holanda todo el mundo está metido Pemex Pemex le fue muy bien Pemex quedó en cuarto lugar en la licitación o sea en cuanto comprar campos quedó en cuarto lugar Pemex es la décima petrolera del mundo lo está haciendo bastante bien gran noticia gran noticia y quedan claras dos cosas uno que le van que le están metiendo dinero dos que no le creen a López Obrador o que vaya a ganar o que pueda dar para atrás con la reforma energética remátala David seguro porque fue antes de empezar mi sección vieron la nota de la criptomoneda este el AMLO les están viendo la cara de babosos y ya algunos ya perdieron 131 mil pesos de veras se lo merecen el presidente el presidente Peña Nieto aseguró que México cuenta con un sistema financiero sólido y solvente que fomenta un mayor ahorro y un mejor financiamiento de créditos esto lo dijo en una reunión en Los Pinos con el director ejecutivo de HCBC el señor Stuart Gulliver el presidente Peña Nieto destacó que en 2017 México se mantuvo en crecimiento constante por cierto hoy los concesionarios de la radio y la televisión aprobaron acordaron un aumento salarial de 4.5% para los trabajadores del sindicato de la industria de trabajadores y artistas de televisión y radio además de ese aumento los concesionarios van a asumir el pago total de los seguros de los trabajadores con esto se fue una posible eventualidad de una huelga y se firmó el contrato de ley de la industria vigente a partir de mañana buena noticia felicidades y antes de ir a pausa y de ver a Javier Alarcón y los deportes la asociación de productores y empacadores exportadores de aguacate de México se van a anunciar por cuarto año consecutivo en el Super Bowl que se juega el domingo es el spot de la campaña Avocados from Mexico we have all these beautiful avocados from Mexico but where are the chips I'm sorry the chips the chips are outside why are they outside the chips are outside I want a Chris Elliott autograph Ciro amigos como están me ha hecho mucho bien juntarme con el maestro del análisis superior porque ocurrió lo que les dije ayer fue un partido impresentable de la selección mexicana un espectáculo muy bajito simplemente para cumplir con el expediente económico y pocas conclusiones sobre los supuestos dos o tres nombres que aún no decide Osorio para el mundial volvimos a ver Ciro jugadores más atrás más adelante del otro lado que normalmente acostumbran el laboratorio sigue a todo tren Bosnia no traía nada eran los juveniles y aún así México se vio muy pálido a la hora de generar ocasiones de gol fue un entrenamiento pagado como lo dijimos ayer de miedo la selección de miedo si mañana empezara el mundial Ciro habría que pues rezarle a todos los santos además la respuesta del público en San Antonio muy bajita en relación a lo normal no se abre todo el estadio la respuesta de la gente no es la habitual porque ya no se tragan todas las versiones de que es una selección hecha y derecha estaban Vela Giovanni y Jonathan pero no había mucho realmente que esperar de este equipo mexicano y ahora fíjate que mañana la novedad podría ser que entre los tres nueves que hay en el fútbol mexicano de renombre como lo son Oribe Peralta el Chicharito y el propio Jiménez podría ser que de esos tres se cepillen Oribe Peralta para solamente tener dos nueves y decidir que ese lugar sea para un volante para el que llegue de atrás eso haría eso es lo que podría anunciarse en las próximas horas hay que estar muy pendientes porque esto está muy loco la buena noticia es que Héctor Moreno que no pudo trascender en la Roma de Italia pocos minutos le dieron ya firmó finalmente con la Real Sociedad de San Sebastián el día de hoy y llega para hacer opciones el cuarto mexicano ya estuvo por allí Carlos Vela Luis García y también Diego Reyes esta es buena noticia y los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City serán los equipos que van a chocar en México anuncia la NFL en partido oficial de la temporada todavía no se sabe exactamente la fecha y para terminar Don Olegario Vázquez Raña miembro del Comité Olímpico Internacional miembro honorario abanderó hoy a la muy muy delgada delegación mexicana por razones de clima razones obvias que va a los Juegos Olímpicos de Invierno en el Comité Olímpico mexicano Don Olegario Vázquez Raña miembro honorario del COI abanderó a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia su honor sus instituciones y la integridad de su territorio dos de los cuatro atletas que representarán a México en la justa invernal nacieron en territorio nacional y otros dos en suelo extranjero pese a eso todos están comprometidos con la causa nacional mi expectativa es de regresar con un mensaje para los mexicanos de que si se puede hasta aquí Ciro amigos felicidades de miedo la selección va a ser un desastre el mundial no 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 creo que vaya a ser un desastre pero no vamos a competir con el máximo nivel del que tiene el talento mexicano por el manejo de la selección a través del señor Osorio ojalá que ocurran milagros y que yo esté equivocado pero somos muchos los que vemos que no hay un equipo habitual que no hay un equipo base que los jugadores están contentos porque todos juegan pero en realidad no todos dominan las tareas a las que son mandados al terreno de juego y así no es el fútbol de hoy Ciro lo puede hacer Guardiola en su momento con el City por el talento que tiene pero nosotros necesitamos titulares y suplentes y esto hoy no hay gracias Javier gracias gracias bueno pues ganó la selección gran ronda petrolera y además una extraordinaria noticia Jorge Volpi gana el premio Alfaguara 2018 lo hace con una novela sobre el caso de la secuestradora Florence Cassell volvemos con eso informaba David sobre la buena noticia la cantidad de dinero que se va a invertir en inversión petrolera después de la ronda de hoy bueno pues hoy hoy vamos a cerrar con otra buena noticia el escritor mexicano Jorge Volpi ganó el premio Alfaguara 2018 lo ganó con una novela titulada una novela criminal así se llama versa sobre aquella historia de la secuestradora francesa Florence Cassell la recordarán seguramente una novela criminal será muy leída y va a retrotraer y a revivir el tema de la justicia mexicana del siglo XXI esa discusión habrá que leerla por lo pronto Volpi dijo hoy que si bien es difícil tener una verdad absoluta de lo que pasó con Florence Cassell es imposible confiar en el sistema de justicia mexicano dice el gran escritor que en esta novela no hay ficción interesante atractivo habrá que leerla felicidades a Jorge Volpi premio Alfaguara 2018 se quedan con que importa gracias buenas noches ánimo Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30pm participa en Imagen Televisión